... He tenido un error por algo será, hay algo que no sabía, ¿no? Pues ya lo he aprendido, ya sé que no me voy a volver a equivocar porque acabo de aprender, ¿no? No es porque me haya equivocado esta vez, ya toda la vida tengo que estar pagándolo, ¿no? Estás equivocado porque es ley de vida. Muy buenas tardes, hoy escucharemos su testimonio, el de una mujer que cumple condena pero que ve la vida de otra manera desde que participa en un programa de reinserción para presos porque hoy también pondremos cifras a las cárceles de Castilla y León. En los últimos cinco años ha descendido el número de presos, hay un 20% menos. Sin embargo, la mayoría aquí son reincidentes, más de la mitad de los que ocupan cárceles de la comunidad saben bien lo que es cumplir condena. Se confirma el segundo caso de coronavirus en España. Es el padre de una familia británica que estaba ingresada en un hospital de Mallorca y que se infectó en Francia. La madre y dos hijas han dado negativo. En Puebla de Pedraza, en Segovia, han vuelto a escuchar el llanto de un bebé que ha nacido en el pueblo hacía 40 años que no ampliaban el censo. Este pequeño es el vecino número 43. Se engrosa el padrón municipal y además con el registro de un bebé. Hacía 40 años que no nacía un niño en este pueblo segoviano. Y fíjense en la altura de estos balcones en Salamanca, poco más de un metro. Es imposible pasar por debajo. De hecho, hay que sortearlos. Ya han provocado varios accidentes de gente que ha chocado con ellos. En el tiempo esta tarde quedan algunas nubes en el norte, pero en el resto los cielos se irán despejando y se volverán a alcanzar los 14 o 15 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!